Muy buenas, soy Nuyah y hoy estamos en un juego secreto de Five Nights at Freddy's Scott in Space Como bien sabéis, Scott Cauzón es el creador de Five Nights at Freddy's Y para celebrar el aniversario de esta serie de juegos Lanzó hace no demasiado tiempo este juego, Scott in Space Que yo no conocía, donde cuenta secretos Bueno, donde nos hace profundizar en la historia de Five Nights at Freddy's Y bueno, vamos a investigarlo Además, hay otra versión que es Scott in Space Halloween Version Entonces, si este vídeo tiene muchos likes y me lo dejáis ahí en comentarios Si queréis que traiga la versión de Halloween de Scott in Space Pues así lo haré, así que no os cortéis, dadle a like, suscribiros si no lo estáis Dejar comentarios, que además si os fijáis, siempre que escribís un comentario Yo le doy ahí un corazoncito para que sepáis que lo he leído Además, también muchos de vosotros me pedisteis que variara Y que trajera más contenido, además de seguir subiendo las Custom Nights de Sister Location Que subiera también otro contenido Pues aquí lo tenéis, Scott in Space Secretos de Five Nights at Freddy's Juego secreto de esta franquicia No sé qué va a pasar, no sé de qué va Pero lo que sí que sé es que le vamos a dar a Play A ver, eh, pulsa la barra para... para saltar Eh, 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 ¿qué? Vale, es un Flappy Bird Game Over Vale, pues quiero volver a jugar Vale, no Me he dejado un cuadradito No sé si será importante o no Ahí vemos, vemos a... Eh, espérate, no, no Vemos que... que el endoesqueleto es Phantom Foxy Eh, poca broma Mirad, el endoesqueleto es Phantom Foxy Bueno, bueno, bueno Las mantequillas exóticas, ¿veis? Esto va justito después ¡Hala! 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 18 Supongo que habrá que hacer ciertas puntuaciones para desbloquear vídeos ¡No! 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 Ah, pues sí Pues sí, ahí, ahí, ahí Muero Vale Como veis lo que estamos jugando Es decir, el personajito que va saltando Es el avatar de Scott ¡Eh! Me he dejado uno Hola, hola ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué estoy tan malo en este juego? Yo, quiero decir ¿Por qué estás tan malo en este juego? Bueno, bueno Lo estamos consiguiendo 71 puntos Supongo que a los 100 Me darán algo, ¿no? Bueno, eh, eh Eh, eh ¿Eh? ¿Eh? ¿Hola? Poor Ending El final, pocho ¡Eh! Que le he dado al gatito Le he dado al gatito y hemos activado algo ¿Qué? ¿Qué? Bueno, 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 bueno Los reyes del universo Los secretos Este era el secreto de Five Nights at Freddy's Gatos cantarines Para salir del gato de canta Teníamos que reiniciar el juego Y por lo que se ve Hay que clicar ¡Eh! Ah, you know Si le pinchamos Nos da fácil Ah, you know 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 Bueno, pues Lo que quería comentaros Es que para salir del videojuego Del gatito Teníamos que cerrar el juego Y ahora vamos a entrar En otro minijuego Secreto Dentro de este Flappy Bird Que creó Scott Y es que cuando vemos Las mantequillas Exóticas Tenemos que pulsar en ellas Mirad Vale Tenemos que llegar primero A las mantequillas exóticas Así como De jijis No, pero se puede conseguir fácil Lo que pasa es que Tenemos que cogerle ahí Un poquito el trujillo Ahí estamos Vale Da igual los cuadraditos En verdad Lo único que importa Son las mantequillas exóticas Que tienen que salir En nada Vale Aquí Vale Le damos Ahí estamos Mirad No sé Realmente no sé Qué pasará Igual me como un screamer De los buenos Hola 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 Exotic location De Bueno Aquí estamos viendo A Baby Le vamos a dar A player Evidentemente Vale Unit 100 mantequillas Vale Cuando Fountain Freddy Aparece en la pantalla Tenemos que apretar la F Vale No te deja ver Las Digamos Las magdalenas Las cupcakes Ni nada Hasta que no apretes S Vale Cuando Freddy Fasbeard Aparece en la pantalla Apretar S No te va a dejar ver Vale Lo mismo F y S Y No dejes que el cupcake Caiga en la cesta de las mantequillas exóticas Vale O la liarás Vale F Y S Lo tengo Eh Ahí 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 Aquí Genial Eh Ahí Aquí Lo tenemos Lo tenemos Las mantequillas Nos gustan Nos gustan Las mantequillas Extóticas Que buenas Las mantequillas Hola Hola Y por que sale Fox ahí Vale Creo que lo tenemos Lo tenemos controlado Si 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 Supongo que será Más Eh 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 Que me dejes en paz Que me dejéis Será más Benefici Eh Que Vale Que si No No es fácil Eh O sea Son minijuegos Así entretenidillos Pero Pero no es fácil A ver Vamos a ir con mucha paciencia Mucha calma Y Vamos a intentar Dedicarnos más A esquivar La Magdalena asesina Ey La Magdalena asesina Vamos a intentar esquivarla Antes que coger Todas las mantequillas En el menor tiempo posible Vale Si si lo tenemos Lo tenemos Venga Perfecto Que me dejes en paz Que me dejes Que no Que no quiero nada Que me dejes Y Mirad Eh Mirad Lo pesados que son Eh Vale Lo tenemos 30 Ey Es que el problema Es que cuando se te mete Un Un Freddy aquí A A molestar Que se te meta Un Que me dejes Faster Sí Faster 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 Si no quieres Que no Que no Que Pero por Dios Vale Venga Venga Lo tenemos controlado Si no se Ey Mirad Por Dios Que me dejéis en paz Si si Estará Estará Que ya no Estará orgulloso Estará orgulloso Todo el mundo De la cestita De mantequillas Que nos llevaremos Luego Que ya no Que no veo Las mantequillas Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Venga Que si Que si Que si Que lo que tu quieras Lo tenemos Muy bien Lo tenemos Tenemos Las mantequillas Pa mi Las mantequillitas Son muy buenas Para el pan Y para cocinar Y para todo lo que haga falta You did it Lo hemos conseguido En verdad está muy bien Este juego Y además sin screamers Ni nada O sea que Fantásticamente ¿Y ahora qué? ¿Un secreto? Hello So You did it Right It was hard But yes Is it not No it's baby I'm Still working out By my hand Okay I trust you master Fine ¿Qué? ¿Qué? Eh no El gato no Mira la primera estrellita Hemos conseguido la primera estrellita Y aquí por si queremos Volver a jugar Al juego de las mantequillas Exóticas Poquísima Poquísima Broma Eh Vamos a intentar Conseguir La segunda Estrella En el vídeo de hoy Con esto Acabaremos el vídeo Y la tercera estrella Si le dais mucho apoyo Muchos likes Eh Y lo dejáis en comentarios Y sobre todo Lo compartís con vuestros amigos La subiremos En el próximo vídeo Cómo conseguir la tercera estrella Y ya el final De todos los secretos De este juego De Scott in Space Que yo me acabo de quedar flipando Porque baby Tiene un maestro Al que obedece O sea Poca Poca broma Cómo conseguir Además esto también Ya sabéis que todos estos vídeos Además de Descubrir los secretos Son Eh Guías tutoriales Porque ahora les voy a enseñar Cómo conseguir La segunda estrella Y es Pulsando Una cabeza De boni Que hay flotando Ahí por el mapa Ahora veréis A qué me refiero Primero tenemos que conseguir Cogerle el truquillo A esto Que más o menos Lo tenemos Bastante Bastante Agarrado Y mirad Este boni no es Es un boni más pocho Mirad Ala 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 Lo vamos a intentar De nuevo Casi Casi Como veis También es Más difícil Porque está Más lejos Mirad Mucha concentración Aquí tenemos A Foxy La Fanta y Foxy Venga Mucha concentración Vamos a No hace falta agarrar los cubos Yo agarro los cubos Porque Mirad Porque me gusta Ahora 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 la veremos Mirad Ahí está Ahí está Vale Y le damos Le clicamos Ahí lo tenemos Ese Es la segunda estrella El segundo minijuego Escondido En este juego secreto Del aniversario De Five Nights at Freddy's Bueno, bueno Es que hay que sintonizar Hay que sintonizar Ahí Hola Let's play Eso es lo que Eso es lo que queremos Jugar a un jueguecito Vale Eh Colecciona todos los relojes No dejes Que Bonnie te vea O escuche tus pasos Él no puede verte Cuando estás Él no puede escucharte Vale Cuando te escondes Y cuando no caminas Evidentemente Eh Necesitas caminar Digamos Con precaución Y intentar no hacer Ruidos Eh Pulsa Y mantén D Para caminar Y pulsa Eh Control Para como esconderte Eh Advertencia Nunca Pulses D Y control Al mismo tiempo O Bonnie Podrá Escuchar Tus pasos Vale D Para caminar Y Eh Control Para escondernos Si nos mira Vamos allá Es que este Me ha dado más miedito No la presentación La intro Me ha dado más miedito Vale Caminamos Vale Me estoy escondiendo Vamos Eh Aquí lo que hay que tener Es una sincronización Brutal Porque mirad Eh Hay que soltar Muy rápido La D Y Eh Apretar muy rápido El control Pero Sin que sea a la vez Que mal rollo Que da eh Que maldito Mal rollo Que da Vamos Nos lo hacemos A la primera eh Nos lo hacemos A la primera Bien 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 Lo tenemos Ey Bonnie Te tenemos pillado Bien 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 Que se hagan las 6 de la mañana Ey Crack Fiera Máquina Torbellino Tornado Tifón Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Que 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 Como que ha tenido Una especialidad Scott Y que son las 3 de la mañana Y conseguimos La segunda Estrella En el próximo Vídeo Vamos a sacar La tercera Así que Darle mucho apoyo Darle muchos likes Compartirlo con vuestros amigos Si lo he dicho muchas veces Y se que vosotros sois unos cracks Y lo haréis Si no hace falta que lo repita 20.000 veces Porque no es necesario Lo que si que es necesario Es El próximo vídeo Con la tercera estrella Y evidentemente Vamos a seguir subiendo Five Nights at Freddy's Sister Location Con los últimos niveles Para descubrir El mensaje secreto De cuando te pasas Todas las Custom Nights Así que Me despido Hasta la próxima Y hasta la próxima Es que La despedida es Suscribiros Y hasta la próxima Entonces Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!